Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, te saluda Yasmin Ríos Toledo. El día de hoy me encuentro aquí en el taller Antiguas Maravillas, pues con su creador, con su fundador, con Arturo Salgado. Arturo, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este espacio tan maravilloso y quien nos va a enseñar precisamente, vamos a ir con él para conocer el proceso de cómo elaborar una pieza artesanal, una pieza pues de plata, de oro, dependiendo del material. Pues Arturo, gracias y buenos días. Buenos días licenciada Yasmin, es un gusto para nosotros tenerla nuevamente aquí en el taller Antiguas Maravillas de la familia Salgado Telles. Bienvenida. Pues gracias. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos siguen? Pues para conocer un poquito más de cómo se elabora una pieza artesanal. Acompáñenos, vamos. Como les dijimos, que vamos a aprender o a ver, pues cómo es el proceso para elaborar una pieza artesanal aquí con Arturo. Arturo, nos puedes explicar, creo este es el primer paso, ¿verdad? Sí, es el primer paso. Para empezar un trabajo vamos a fundir el metal en esta ocasión. Necesitamos un crisol especial, ya sea de grafito o de barro, pero cocido a alta temperatura. Requiere de tanto calor para que se funda el metal, que tiene que, tenemos que tener bastante calor hasta llegar a los 964 centígrados, que es lo que se funde la plata. Eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión y vamos a fundir el metal. Excelente. Ahorita vamos a vaciarlo acá. Excelente. Pues ya nos está comentando aquí Arturo, fundador de Antiguas Maravillas, que ya se fundió el metal. Amigos, de hecho estamos aquí, ustedes están viendo unas tomas. Una vez que se funde, que fue una moneda de plata, ya lo vierde. ¿Cómo se llama? Pues este, no sé, llamarle herramienta donde vierte ese líquido de metal fundido. Vaciado en tierra. Vaciado en tierra. Ok, lo que hizo fue ya después un vaciado en tierra. Posteriormente, pues ya nos vamos al segundo paso y pues vamos a acompañar aquí a Arturo. A mí me gustaría estar aquí con el soplete, pero pues no sé, como que me da miedito. ¿Qué dicen? Sí, sí puedo estar. Ay, amigos, me asusté, la verdad. Pues, ay. Algo, algo tiene ese fuego, eh. Bueno, pues si se me queman los cabellos, pues ni modo, es parte del gaje del oficio. Bueno, ahora sí. Que estamos aquí derritiendo. Pues ya ven, amigos, hay mucho fuego aquí. No sé si se ve. Pero mejor ya la apagamos, eh, para evitar ahí cualquier incidente. Pues vamos al siguiente paso. El siguiente paso es sacar el metal de acá y ya pasar a laminar el alambre. Ya sea que necesitamos alambre o chapa para hacer las flores. Pero en esta ocasión vamos a hacer alambre. ¿Laminado, Arturo? Sí, laminar el alambre. Acá en este aparato que se llama laminador. Ok, perfecto. Acá vamos a pasarlo. Aquí se le da vuelta varias veces hasta que vaya adelgazando el alambre. Todos los trabajos de plata, ya sea pieza chica o pieza grande, se tiene que hacer este paso, laminar el alambre. Me imagino, Arturo, que para hacer esto, pues necesita uno fuerza, ¿verdad? Sí, un poquito, un poquito, un poquito. Mire, como puede observar, va adelgazando la barrita de plata. Ok. Ya, ya terminamos un palacio. Ahora vamos a pasar el siguiente, el segundo. Es un trabajo muy, este, muy laborioso que requiere calma para que salga bien el trabajo. No, sin duda, y requiere fuerza, amigos. Yo no sé, ahorita voy a ver si tengo pues fuercita como para hacer. Medio que desayune, no vengo bien desayunada, pero yo creo que sí, que sí, sí, sí puedo ahí moverle. Perfecto. Amigos, ustedes están viendo, voy a acercar aquí a la cámara, este es el metal que se fundió hace rato y luego se virtió en el vaciado, en el tubo, ¿no? Que se le llama vaciado y ahora estamos en el laminador. Arturo, aproximadamente para esta medida de este metal de plata, ¿qué tiempo te llevas como para estirarlo más y que puede quedar como hilo? Unas cuatro horas. ¿Cuatro horas? Sí, unas cuatro horas, dependiendo así de la cantidad de metal que vaya uno a laminar. Así a veces se lleva unos días en laminar y estirar, para preparar todas las piezas que uno necesita para hacer los aretes. Imagínense, amigos, solo cuatro horas, nada más para laminar una pieza pequeña. O sea, de esta pieza pequeña me puede salir, no sé, un arete o... Sí, varias aretes, como unos cinco pares de aretes. ¿En serio? Dependiendo del tamaño, el tamaño. Si son pequeñas salen más, pero si son grandes pueden salir tres pares. Por ejemplo, como estos aretes que traigo, de hecho, les voy a presumir, perdón, se trabó aquí el cable, estos aretitos sí lo ven, precisamente los adquirí aquí en Antiguas Maravillas. A mí me encantan estos que traigo con ese pedazo de metal, de plata, ¿sí se pueden salir un par? Tres pares. ¿Tres pares? Tres pares. Excelente. Con esto alcanza este metal. Perfecto. Pues ahora vas a seguir, me imagino, laminando, ¿verdad? Sí, vamos a pasar el segundo paso, que es estirar el alambre. Ya después de terminar de laminar el alambre, queda de este grueso. Entonces lo pasamos en esta pieza que se llama hilera. Ok. Si están viendo, amigos, es una hilera que nos dice Arturo, que lo vas a pasar por todos los niveles o las medidas. Sí, en estos agujeritos va uno pasando de lo más grueso a lo más delgado, hasta llegar de acuerdo a la pieza que vamos a realizar, si es pequeña o mediana, y así ya vamos calibrando el alambre para ocupar el alambre. ¡Excelente! Pues vamos a ver aquí. Pues a mí ya se me antojó, pues no sé, ayudarte Arturo a calibrar el alambre. No, a tirar el alambre. Bueno, es a tirar. ¿Viste? Acá, acá. Ok, con la pinza. ¿Sí ven, amigos? Pues aquí. ¿Y? Ah, pues miren. Ay, pero aquí está fácil, me la dejaste fácil. Sí. Yo creo que sí, la vamos a consultar más. Bueno, al menos ya conseguí chamba. Si no la hago de editar videos y andar haciendo entrevistas, pues al menos sí de jalar aquí el alambre. Ay, puse nerviosa. Eh, amigos, pues sí, miren, salió. Y así va quedando el alambre, miren. Pues prácticamente, pues ya está casi, ¿no? Como tú decías, dependiendo de la pieza que vayas a hacer, del grosor. Por aquí, pues este ya se puede ocupar, no sé, para una rajada. Sí. Si ya sale, ¿verdad? Vamos a pasar al otro paso, que es tarrajar el alambre, para poder hacer el cartoneado, la filigrana. ¿Ya pasa? Esta vez esta pieza se llama tarraja, y todos los alambres se pasan acá, para que quede como un rayado, si puede observar. Ah, sí es cierto, ¿no? Tiene, este, eso, el rayado, ¿qué dices? Es lo que le da el valor a la filigrana. Todas las piezas de filigrana deben tener este rayado. Y se hace así, en esta forma. Como esta piecita que tengo. Ese es el tarrajado. Ese es el tarrajado. Sí, pues la verdad, sí, pues es que venimos a divertirnos, a aprender. Aguas, ¿eh? Por si llega ahí a la cámara. Ah, sí. Pero, ¿es hacia mí o hacia...? Sí, hacia ustedes. ¿Hacia mí? Está bien, sí. La verdad, sí te entretienes, te relajas. Amiga, amigos, si estás estresado, preocupado, pues, ¿por qué no vienen aquí al taller de Arturo, de Antiguas Maravillas, además de que lo van a ayudar, pues te vas a desestresar y te van a encantar, pues, todas las piezas que hace y te vas a llevar tu propia pieza que tú mismo vas a hacer. Incluso, Arturo, pues tú, no sé, este, nos puedes compartir si han venido aquí a tu taller, personas, si han visto algún proceso de cómo, pues, tú elaboras alguna pieza. Sí, sí, sí han venido muchas personas, han venido estudiantes de varios estados aquí en grupo y se les da una pequeña exhibición. Y también el turismo nacional y extranjero que viene a veces en grupo y se le hace aquí también una pequeña demostración y queda fascinado y a veces empiezan a hacer sus piezas. No, pues, excelente, pues, allí, en lo que Arturo, pues, nos sigue platicando un poquito más, Arturo, pues, yo sigo dándole aquí vueltas aquí para hacer el trabajado. Incluso, esta pieza, que cuando lo termine Arturo, lo vamos a subastar y va a tener un precio, pues, más excesivo porque lo hice yo, ¿eh? No es cierto, amigos, eso es una broma. Pues, Arturo, pues, cuéntanos más, ¿hace cuántos años, pues, fundaste, creaste este taller? ¿Cómo fue que tú iniciaste por herencia de tu familia? Sí, de uno de mis hermanos, fue mi maestro el que me enseñó, este, la joyería de plata. Y me siento muy contento, este, de ser guajaqueño, orgulloso de ser guajaqueño y de aprender este maravilloso oficio que nunca terminan de aprender. Cada día salen más cosas nuevas y me siento muy contento, muy contento de haber aprendido este oficio. Claro, Arturo, pues, me imagino. Y tú acabas de decir algo que, la verdad, sí es congruente. No es la primera vez que tengo la oportunidad y la dicha de asistir y estar aquí en este taller de Arturo. Es un taller familiar, antiguas maravillas, sino, no solo es el amor que lo dice y que se refleja en sus ojos. Ustedes están viendo su outfit, trae una camisa de Tlawitoltepec, de la parte Mije, pues, es, este, también una zona de nuestro estado de Oaxaca. Nosotros ahorita nos encontramos en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, ya más tarde nos va a dar Arturo, pues, todos los detalles, la dirección, el contacto, de cómo poder localizarlo, pues, al taller, a él y, pues, comprar las piezas. Pero aprovecho, Arturo, precisamente para promoverlo, para invitarlos y promover nuestra campaña de Consumir Local. Y consumir lo local, natural, artesanal, ser turista en nuestro estado, amigos. Ustedes hoy, el día de hoy, ¿qué traen, qué han hecho de Consumir Local? Pues, yo traigo mis aretitos de Antiguas Maravillas. Arturo, pues, trae su camisa de Tlawit. Y ustedes, ¿qué? Aunque sean los chones, aunque no nos los enseñen, no importa, ¿eh? Pero hay que traer algo de Oaxaca. Hay que consumir local, lo hecho a mano, lo hecho artesanal y por mujeres y hombres oaxaqueños. Pero, bueno, seguimos con Arturo, que nos estabas platicando. Pero lo que no nos dijiste, Arturo, es, ¿hace cuántos años llevas tú con este proyecto? Llevamos más de 45 años, licenciada. ¿45 años? Sí, que iniciamos el trabajo, el aprendizaje. Y durante todo este tiempo hemos ido trabajando así arduamente. Y cuando se hace con gusto, pues, no nos cansamos porque aquí estamos. Aquí estamos, donde duro, diario, con los trabajos. Y nos da más gusto cuando a veces las damas, ¿no? Las personas que, este, usan las piezas elaboradas acá del taller. Y con mucho cariño, con mucho cariño, este, las hacemos. Y luego, este, también mi familia aprendió, este, toda mi familia, por ejemplo, mi esposa, mis hijas y últimamente mis nietos también, este, ya, ya, ya han ganado unos premios. Y también están metidos en el taller hace poco tiempo por sus estudios. Y próximamente yo creo, ¿no? Pues, al menos, miren, ya avancé algo. Pero creo que por, este, si fuera una pieza así rápida, pues, me llevaría no sé cuánto tiempo. Pero miren, amigos, todo lo que ya avancé, pues, es un poco cansadito. Porque es falta de práctica, yo creo, ¿no? Pero una semana, no sé, a lo mejor si ya me contratas. Sí, sí, sí. Pues, bueno, pues, el trabajado. ¿Qué sigue, Arturo? Hay que, este, hacer las figuras. Ok. Hacer las figuras cartoneando. O sea, prácticamente, este, del fundido, luego de laminado, haces el terrajado para que ya vayamos a hacer las figuras o las piezas. Sí, le comentaba la necesidad de que, por ejemplo, hoy en día, ya los jóvenes, pues, este oficio como que se va perdiendo más. Porque los jóvenes, no sé, a veces quieren trabajar pocas horas, ¿no? Dos, tres horas y ya a veces lo ven por el lado de ganar más, ¿no? Y es un trabajo muy bonito y yo quisiera que los jóvenes de hoy, pues, que aprendieran. El oficio no este, sino todos los oficios son buenos, muy bonitos. Y los jóvenes. Pero yo creo que es cosa de los padres también, porque los padres debían implicarle que aprendieran, aunque estuvieran estudiando, pero que aprendieran un oficio, ¿no? Que es muy bonito. Bueno, para mí sí. No, claro, y lo que tú acabas de decir, Arturo, pues, eso trata también de las cosas que se promueven en Mezco. Y no nada más en Mezco, en todas las plataformas que existen en nuestra ciudad, en nuestro estado, de promover lo hecho en Oaxaca. Es ese rescate, ¿no? De esas tradiciones que forman parte, pues, de nuestro patrimonio cultural inmaterial, que es otra cosa maravillosa, ¿no? Que nuestros hijos, nuestros hermanos, la gente que nosotros conozcamos, pues, no solo nada más lo vean como una parte de tener una actividad, ¿no? En que distraerse, sino también esa parte de que forma parte de nuestra identidad, eso, precisamente, que es algo que forma, pues, que es nuestras herencias, ¿no? Que tú lo acabas de decir. Y qué mejor ahorita con nuestros jóvenes, en vez de que estén ahí metidos todo el tiempo en la computadora, en el celular, pueden asistir a algunos de los talleres. De hecho, vamos a estar colgando otros videos que hemos visitado, y te lo comparto, Arturo, que han motivado, precisamente, esto, ¿no? Que las familias, los talleres, pues, están en esta dinámica de que no solo ellos sepan del oficio o el arte, sino que más personas se sumen a los proyectos y se siga preservando, ¿no? Sí, sí, esto que es una herencia, ¿no?, de nuestros antepasados. Porque ahorita a veces nos da tristeza de que personas mejor ajenas, ahora sí, este, o de otros países, valoran el trabajo, ¿no?, el trabajo artesanal. En este caso, la feria está hablando de la feria de Grana de Plata, pero aquí, nuestra tierra oaxaqueña, sí es cuna de artesanías. Y todas las artesanías son maravillosas, y... pero hay personas que no lo valoran, no lo valoran, este, prefieren otras cosas, ¿no?, así, como el tipo de fábrica. Así es. Y cosas, las cosas las tenemos acá en la mano y no las consumimos, como acaba usted de decirme. Lo acaba de decir Arturo, ¿eh?, y no le pagué, sin duda. Sin duda, al contrario, yo le voy a cobrar porque, mire, ya avancé, Arturo, de esta pieza. Ya te estoy ahorrando trabajo. No, estamos entiendo. Pero sí, vuelvo a repetir, súmense a la campaña que promovemos en Mesco de consumir productos locales, de visitar los talleres, visitar las comunidades, ir a las fondas, a los restaurantes, pues, locales, a adquirir una pieza de textil, no sé. Siempre, siempre tenemos, pues, la oportunidad de destinar un recurso económico para adquirir algo. En vez de ir a esa tienda, que para empezar los impuestos a veces ni se quedan en el país o en el estado, ¿por qué no vas mejor con la gente local que hacen cosas, pues, hechas a mano, hecha natural, hecha artesanal, sobre todo, y vénganse aquí al taller de Antiguas Maravillas porque han encontrado unas piezas maravillosas, le digo. Y no es porque yo traiga estos aretes, pero sí los presumo cada vez que puedo y no solo en este video. Cuando salgo a la calle y me preguntan, pues, hago promoción porque yo sí consumo local, amigos. Pero bueno, ya no les quitamos más tiempo y vamos con el siguiente proceso. Pues, aquí seguimos, amigos, con el siguiente paso, que ya es la elaboración de una pieza artesanal, una joyería en este caso. Arturo, ¿qué vas a hacer? ¿Un arete? Por lo que veo. Este modelo que ya está enterrado, ahorita lo vamos a soldar, pero ahorita vamos a hacer los botones. Y se corta. Esto es el alambre que le tarraja, ¿no? Ah, ok. Como lo están viendo, amigos, ya una vez que hicimos el raminado, el tarrajado, que yo lo hice, ya vieron, esa es broma, pues ya se va a utilizar para cortarlo. Para cortarlo. Ya se corta una por una. Sí, de esta forma. Ah, no, este no es tijera, ¿verdad? Sí, de esta puede cortarlo. Ok. Pues vamos a seguir, en que nos platicas. Arturo, yo te ayudo aquí en cortar. Ya después de cortar, se hace así, con una pinza, pieza por pieza. Hay que observar, hay que hacerle enrollado, parejito, parejito, para que quede bonito. Pues yo sigo cortando, amigo, mientras Arturo, pues está enrollando las pequeñas piezas. Precisamente aquí vamos a mostrar ahorita, vamos a hacer un acercamiento, para que vean estas piezas pequeñitas, que se ocupan, pues para hacer, este, las, de todos los aretes, ¿verdad? ¿Vas a hacer uno parecido con el que tengo, por lo que estoy viendo? Sí, este modelo se llama muñeca. Muñeca, es un modelo muñeca. ¿Y los nombres, Arturo, de los modelos, son nombres que ustedes, este, han, le han dado a las piezas? Hay unas piezas que ya son tradicionales de, de mucho tiempo de nuestro estado, que han, siempre han existido. Ok. Entonces ya tienen nombres, por ejemplo, como los jardinos, las coquetas, muñecas, chuzas, emes, liras, y son, son varios, varios modelos, ¿no? Y ya la, la otra parte, los modelos creados por nosotros, ya les ponemos nombres. Ok, ya, ¿nos puedes compartir algunos nombres que ya fueron creados por ustedes? Sí, por ejemplo, el arillo tortudo, la gota moño, nivela, infinidad de, sí, tenemos varios, varios diseños. Entonces a mi pieza, o sea, yo presumiendo, ¿eh? Por dos minutos que ya estoy aquí cortando, ya digo mi pieza. Pero bueno, a mi pieza le puedo yo poner un nombre? Sí, sí podríamos ponerle un nombre. ¿Qué tal si ustedes me ayudan? ¿Y por qué no? Pues escríbanos un comentario, ahorita les vamos a enseñar cómo, cómo va a quedar esta pieza. ¿Y por qué no entre todos le podemos poner un nombre? Y el nombre que tenga mejor me gusta, pues igual y se lo donamos a Arturo. Obvio que también le guste, claro, ¿no? Porque puede ser que no le guste. Después de, de eso, perdón, pero sí, sí, la verdad para cortar parece fácil, pero tienes que tener como que práctica. Mira aquí, no sé por qué, ¿qué pasó? Perfecto. Arturo, y ya después de, de, de ver este enrollado estos, ¿qué es lo que sigue? Enterrarlo en el carbón. Este, este, voy a hacer el botón de la muñeca. ¿Ves? Se la aprieta así. Y se le ponen dos pisecitas arriba. El carbón tiene que ser suave, es de pino el carbón. Muy suave para que se preste para ensamplar las piezas. Porque si está, este, está muy, muy duro, no, no, no se, no serviría para, para meter las piezas ahí. Perfecto. Ok, amigos, miren, este, Arturo, pues ya ensambló y se quedaron aquí estas piecitas. No se caen, bueno, se cae, se cayó una, pero casi no se cae. Esta, esta, pues ya la tenemos para soldar. Ahorita, como les digo, vamos a hacer un acercamiento más amplio. Oye, Arturo, el carbón, este, son de esos que consiguen en los mercados que vas y te compras tu costalito, que aquí en Oaxaca, pues es muy típico, cuando, sobre todo, se va a preparar, no sé, las tlayudas. Ustedes han comido tlayudas, las memelas, las empanadas o las tortillas. Se usa el carbón y pues va uno a los mercados, a la central de abasto. Este que tú ocupas, ¿es el mismo? No. No, no, es especial que nos mencionabas. Sí, el carbón que dice usted es de encino, que se ocupa para, comúnmente, para la cocina, ¿no? Para asar las carnes. Así es. Ah, ok. Este es un carbón, es de pino, de pino, lo elaboran con pino seco y lo queman así, este. Tiene que saber una persona, saber cómo quemar este carbón, que es un carbón especial. Para joyería. Y no se consigue así fácilmente, tiene que encargarlo especialmente, que esté bien cocido, para que nos sirva. Claro, porque es importante que lo sepamos, ¿no? Porque, digo, alguien que no estamos metidos en este proceso, desconocemos, yo ahorita, precisamente, pues, estaba creyendo que era eso, ¿no? De ese tipo de carbón, cuando no, tiene que ser especial. Me imagino, entonces, que hay ciertos lugares o ciertas personas, ¿verdad? Sí. O que exclusivamente los consiguen. Sí, sí, los encarga uno y ya se lo prepara en especial. Pues ya ven, amigos, nosotros continuamos aquí, la verdad yo me estoy divirtiendo, me estoy relajando. Vamos a, perdón, vamos a soldar esta tiza. Ah, ok, perfecto. ¿No nos quemamos? No, ¿verdad? Tiene que calentar lentamente, lentamente, para que no huelga la soldadura. Ah, yo ahí sí te voy a ayudar a soldar, aquí sí, porque la flama es menos. Y le tengo que, ya ven, amigos, le tengo que dar vuelta. Si se me derrete otra vez, pues, bueno, vamos a empezar de nuevo. Tú me dices, Arturo, ¿eh? Tiene que llegar hasta esos puntos de rojo a la pieza, y en el momento que se punta la soldadura, y en ese momento retiramos la soldadura. Como que ya se está poniendo rojito. Sí. Y hacer círculos con el fuego es precisamente como para que... Para calentarlo. Sí, sí. Ah, ¿yo sigo? Ok. Ya cuando ya está rojo, dejar el, así, ya pico en el fuego, para que se punta la soldadura. Ahorita que yo lo veo, tú me dices. El círculo era para calentar la pieza. Pero ahorita ya... Pero ahorita ya, puede observar, ya... Ah, sí, está. Ah, sí, es cierto. Ya tú me dices, ¿eh? Y esto es para aplanar, para que quede bien calentado. Ah, bueno, licenciada, creo que este no va a... Pues ya me gané una chamba, ¿eh? La verdad, estoy feliz. Vení a hacer un video, pero miren, ya casi me contratan, ya casi estoy así de que me contraten. Pues no sé a esta pieza qué nombre ponerle, la verdad. No sé, no sé. Ahí le faltó soldarse. Vamos a recargar. A veces no queda en la primera, este, soldada. Entonces ya observa uno las partes donde no agarró la soldadura. Hay que volver a recargar. Ponerle paletitas de soldadura. Bueno, como soy aprendiz, ahí más o menos voy con la soldadura. Ahorita, amigos, lo que pasó fue precisamente cuando Arturo quiso ya despegar la pieza soldada, pues hubo algunas partecitas que se rompieron. Bueno, no creo que fueron partecitas, creo que fue todo. ¿Por qué voy? Estoy viendo que a todo le estás poniendo nuevamente. Venga, aparte. ¿Esto cómo se llama? Que es la pedacería, es como pedacería. Es soldadura que también la preparamos con plato. Hace rato tú nos platicabas, Arturo, que pues habían ganado algunos premios. ¿Nos puedes compartir? ¿No nos mencionaste exactamente qué año, qué premio suelo, que tu taller ha sido ganador o ha participado en algunos proyectos? Sí, pues hemos participado ahora sí a nivel, a nivel familia, en el taller. Y todos hemos ganado varios premios, desde mi esposa, mi hija Rubí, Yesenia. Son aquí, y yo también he ganado algunos premios. Hemos participado en la Ciudad de México, en el Museo de Arte Popular, y en el Gran Premio, que también nos han dado diplomas. Hay lugares que a veces no gana uno y nos dan nomás el diploma. El diploma por participar, claro. Por participar. Y ya últimamente hay también mi nieta, que ganó también un concurso, acá en el centro, en el Instituto de las Artesanias. Tenía ocho años cuando ella ganó este. ¿Ay, nos puede decir el nombre de su nieta? Frida Bania. Frida Bania. Pues nos acaba de compartir Arturo que Frida Bania, cuando tenía ocho años, ahorita, entonces, ¿cuántos años tiene Frida? Dieciséis años. Dieciséis años, pues ya es todo un adolescente desde ocho años. Como nos, al principio, que ustedes que están al pendiente, escucharon que nos comentaba Arturo que este taller, él es el fundador, bueno, también, ¿no? Que fue por parte de tu hermano, que te enseñó, pero de este taller, Antiguas Maravillas, pues que es toda la familia, los que se han involucrado, y hasta ahorita, pues hasta los nietos, ¿no? El más peque que andaba ahorita por acá, ¿tiene un año, un año y medio? Sí, un año y medio. Que pronto, pues seguro, cuando ya tenga unos cinco o seis, me imagino que ya va a estar aquí metido aprendiendo, y si no, pues lo obligamos. Y mi nieto, que acaba de ganar, también, tiene unos meses, que ganó también. Que nos acompañe el nieto, que venga para acá, para que vean, pues sí, porque de hecho está aquí el nieto, para que nos hable, que tiene los pelitos parados, no te preocupes, hijo, así somos en Oaxaca. ¿Nos puedes dar tu nombre para la cámara? Y a Yael Cruz Salgado. ¿Y qué premio ganaste? Mención Honorífica. Guau, pues felicidades, versión honorífica, ¿en qué? Platica un poquito más. Hice un dije de plata, tenía coral de río. ¿Y lo hiciste tú solito acá en este taller? Sí, me ayudó mi mamá. Oye, muy bien, pues felicidades. Septiembre del año pasado. En septiembre del 2018, pues este Ian, perdón por decir este Ian, o sea, Ian, se ganó este premio, y que, bueno, pues sigue así, hijo, adelante, practicando y participando. ¿Tú cómo te sentiste? ¿Y te gusta esto? Sí. ¿Sí? ¿Bastante? Sí. Y vas a seguir, me imagino, ¿verdad? Sí. Perfecto, ¿no? Pues felicidades, ¿eh? Pues aquí seguimos con tu vuelo. Gracias a ti Ian. Sí, pues bueno, Ian ya se va a trabajar, ¿eh, amigos? Porque son sus vacaciones, pero él sigue. Pues vamos a seguir soldando porque aquí mis manitos, ¿no? Y mejor se lo dejo a Arturo porque si no me voy a llevar todo el día aquí soldando. Aproximadamente para hacer una pieza, que esta es una pieza, bueno, va a ser un arete, que falta su otro par. ¿Qué tiempo te llevas? Pero ya, este, o sea, todo lo que hicimos sin este proceso de estar explicando, ¿no? Como en el caso, afortunadamente, pues tú nos apoyaste, Arturo, en estarnos mostrando cómo vamos paso a paso para llegar a esta pieza de la soldadura. Tú, en un día normal, ¿qué tiempo te haces? Como dos días para hacerlo. Dos días. Como hacemos, cuando se hace una sola pieza, cuesta un poco más trabajo porque hay que sacar medidas de una. O sea, haríamos varios modelos. Es un poco más complicado hacer una pieza, una pieza, porque hay que sacar medidas diferentes. Entonces, cuando hacemos así por serie, por ejemplo, una docena, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, es más fácil trabajar por series de, o sea, un mismo diseño, por así decirlo. Pues aquí ya está y ahora ya vamos a despegarlo. Ok. Pues lo voy a... ¿Ahí está caliente? Pues esta es la pieza que estuvimos soldando. Bueno, que soldó Arturo porque yo no... Ah, usted también. Pues nada más tomé el soplete, ¿no? Pero con mi intervención, pues no se soldó. Aquí está. Algún día voy a ganar un premio. Vamos a seguir los pasos de Ian, de su nieto. Y pues la verdad, ¿qué bendición este Arturo? Y qué satisfactorio, ¿no? De que la familia, de que los nietos, pues estén motivados en participar, en integrarse. Sí. Pues eso también me pone más contento porque sí, todo mi vida sí, afentí en el taller y los nietos. O sea, hay algo muy bien. Me pasaba de mencionarle que también me pasaba a dar un concurso en México. Que por cierto, aquí está, con nosotros, nos está acompañando, pero pues es una familia muy trabajadora. ¿Nos puede dar su nombre? Sí, claro que sí. Me llamo Marta, ahora tengo el papá. Y aquí estamos para tener el taller aquí. No, pues gracias Marta, que tu esposo, me voy a rimar tantito, que tu esposo pues nos comentó que también ganaste un premio. ¿Nos puedes compartir? Pues aquí vamos a presumir todos los premios. Yo todavía no tengo, te estoy pensando qué premio mi vida he ganado pues para sacarlo. Pues sí, en el año 2006 concursé en el concurso de Hugo Salinas Pride. Y afortunadamente salí ganadora, me llevé este tercer lugar. Y el saquito, echanle más ganas para participar nuevamente en el próximo concurso. A ver si me la llevamos. No, pues claro que sí, sí, yo creo que sí. Hay que prepararse y pues bueno, ya no le quitamos más su tiempo. Te agradecemos mucho y continuamos con Arturo. Aquí ya terminamos el concurso, ¿no? Aquí, Tata. Entonces ya terminamos de soldar esta pieza. Ahora el siguiente paso es blanquearla en ácido para seguir el siguiente que es ponerle las florecitas a donde llevan las perlas. Y ya al final hacerle la otra terminación. Por ejemplo, nosotros que trabajamos plata oxidada, hay que darle el terminado ya de oxidación, pulirlo, para al final ponerle las perlas y ya dar por terminado. Como este que traigo, ¿verdad? Como este. Ok, pues bueno, vamos al paso final que tú decías, ¿no? Que ya es pulirlo o primero pasarlo por ácido o lavarlo. Sí, hay que blanquearlo para verlo. Pues seguimos aquí, amigos, como lo mencionaba Arturo, que vamos con el casi paso final, el proceso final, que es blanquear la pieza una vez que estuvimos aquí soltándola, que ya la vieron, que es esta pieza, se pone en este líquido, Arturo. Es ácido. ¿Es ácido? Es para blanquear. Para blanquear, ok. ¿Esta ya la podemos meter ahí? Ya la saqué. ¿Ya la sacaste? Ah, bueno, pues yo la quería meter, pero ya nos ganó Arturo. ¿Después de eso, de blanquearla, Arturo? Ya la oxidamos para posiblemente pulirlas en el motor. Perfecto. Acá tenemos las piezas que ya están oxidadas, vamos a pulirlas. Ok, mira, este es un ejemplo de este trébol, de cómo quedan las piezas oxidadas, para que después vayamos al pulido. ¿El pulido se hace acá o va a ser? Ya tenemos en toda la plaza. Ah, tenemos, bueno, tenemos, ¿no? Más bien, tienen esta familia del taller de Antiguas Maravillas. Nos vamos a ir afuera para llevarlo al motor y hacer el proceso de pulir. Bien, pues vamos afuera, ¿qué les parece? Pues ya estamos aquí en el patio, amigos, porque aquí tenemos el motor de pulido que vamos a hacer precisamente con las piezas. Nuevamente les vamos a mostrar esta piececita, como ustedes ven. Aquí, aquí se está viendo, si se alcanza a ver, que le vamos, bueno, que Arturo va a hacer el proceso del pulido. Bueno, pues nos apoyas, Arturo. Salimos de acá afuera porque para pulir despide un polvo la, este, cuando pulimos las piezas, ahora lo hacemos de acá, de acá afuera. Ok, perfecto. Es una pasta para pulir. ¿Esta pasta se...? Se le pone acá a esta manta para que nos dé el brillo. Bueno, pues hay que ver. Ya vieron. Pero perdón, Arturo, para que vean lo que acaba de pulir, que hace rato les enseñé y estaba un poco oscuro. Pues yo quería aprender aquí a pulir. No sé, Arturo, ¿puedo o puedo hacer? No lastima esto. Pues bueno, vamos a aprender aquí a pulir. Sí, me da algo de miedo, me da muchas vueltas. Pues bueno, vamos a aprender aquí a pulir. Ya ven, amigos, aquí estamos. Como les decía, amigos, y compartiéndoles todo el trabajo maravilloso que se hace en todos los talleres, pero este es el ejemplo, ¿no? De que estamos en este taller Antiguas Maravillas, fundado por Arturo, por nuestro amigo, que pues muy amable, muy amable, nos ha permitido entrar a su taller, a su hogar, compartiéndonos su historia de emprendimiento y conociendo un poquito, un poquito del proceso para elaborar una pieza. Amigos, no es tan fácil y no es tan rápido como lo hemos mostrado en este video. Se requiere, pues, más tiempo, práctica y toda esa paciencia y ese amor que transmiten nuestros artesanos, pues, toda la gente oaxaqueña, ¿no? Que es algo que nos caracteriza. E invitándolos, invitándolos a que consumamos local, Arturo, y agradeciéndote a ti. Y pues bueno, no sé, Arturo, después del pulido, ¿sigue algún otro proceso? Vamos a ponerle las piedritas para que vean cómo queda terminada la pieza. Ok, perfecto, pues nos dice Arturo, una vez que ya pulimos, pues, estos aretitos, vamos a, bueno, Arturo le va a poner las piezas, las piedritas, para que ustedes vean y realmente, pues, ya tengamos un trabajo final. Pues seguimos nosotros. Vamos. Pues amigos, continuamos aquí, pues todavía no nos hemos ido, estamos ya en la etapa final, en la recta final, con Arturo, que ya después del pulido, ¿verdad, Arturo? Que estuviste ahí y que amablemente me prestaste un acto de las piezas. Ahora, ¿cuál es lo final, Arturo? Ya llegamos a la final de la pieza, ya terminado, se puede decir, la elaboración de la pieza. Ahora vamos a armar la pieza, que es el soque final, ya este, saliendo las piedras, de acuerdo a la ciudad, aquí tenemos, por ejemplo, turquesa, coral, perna, jade. Ok, son una de las piedras que ustedes usan. Ya para el proceso final, como les enseñamos, este es un par de aretes, que, pues, tienen aquí, pues, unas aberturas donde precisamente se van a colocar, pues, una de las piezas que seleccionemos, aquí de las piedritas que tienen, y, pues, la verdad, todos están muy bellas, y ven ustedes acá, son una, dos, tres, cuatro, son cinco, piedras a elegir, pues, aquí yo voy a, no sé, si me permites, Arturo, elegir algunas, o tú ya decidiste. No, no, es la piedra que le gusta. ¿En serio? Pues, ay, la verdad, qué nervios, porque todas están muy bonitas, y todas van a quedar muy bien con esta pieza, sobre todo la plata, ¿no?, que se combina, pues, con todos los colores, y el metal que sea, pero la verdad, pues, no sé, no sé, me gusta la blanca y la roja. La roja, ¿qué te parece, Arturo? ¿Sí? Entonces, ya elegimos las piedras rojas. ¿Esta qué, qué material es? El coral. Es coral, es un coral, elegí el rojo, el rojo coral, y de aquí, pues, ya vamos a, las vamos a sacar del pino. Y estos alambres que ocupamos, se llaman fernos, que también se elaboran así, con plata, y se tira el alambre delgado, y se hacen las cabecitas, para que se atoren los tígritos. Ok. Ok, vamos a ver, yo agarré un perno, amigos, pues, si en la cámara no se ve, tengo que hacer un acercamiento ahorita, y las encajamos en las perlitas, y de ahí, se les va metiendo, ah, ya, ya vi, acá. ¿La ven, amigos? Pues, ya sigo invitándolos a ustedes, que nos están viendo, que están viendo este video, por favor, compartan todo el material, que hacemos en Mezco, todos los videos, todas las grabaciones, porque entre más personas, conozcan lo que se hace, aquí en Oaxaca, pues, habrá más oportunidad, ¿no? Para generar empleos, para apoyar a todas las familias, pues, artesanas, emprendedores, agroindustriales, todo lo hecho a mano, hecho en Oaxaca, para que, pues, se siga, ¿no? Se siga promoviendo esto, y este trabajo, pues, siga construyéndose, pues, ahora sí que por todo el tiempo, ¿no? Que las familias quieran, pero de nosotros depende, de nosotros depende, consumir local, y promover todo lo hecho en Oaxaca, lo hecho a mano, y lo hecho natural, y también invitarlos, a que vengan a visitar, el taller, pues, de Antiguas Maravillas, aquí, nos puedes compartir, Arturo, cuál es tu, tu dirección, que yo no me la aprendo, sé cómo llegar, la verdad, pero no, no me aprendo, la calle, estamos en el municipio, de Santa, Santa, Santa Cruz, Jocotlán, que pertenece, pues, a nuestro bello estado, de Oaxaca, pero la calle, Arturo, ¿nos dices? Es calle Moctezuma, número 5, Colonia Moctezuma, calle Moctezuma, número 5, Colonia Moctezuma, manzana número 3, ¿verdad? Sí. Eso sí me aprendí, no sé por qué, hambre no tengo, pero sí, la manzana sí me acuerdo, y después de, bueno, ya estamos aquí, el teléfono, ah, sí, sí, es cierto, yo aquí ya me iba a ir, con los aretitos, pero sí, también el teléfono, ¿nos puedes compartir? 5, 34, 94, 54, es el teléfono de taller, el número local, o al celular, 51, 346, 55, 17, ahí está amigo, acaban de escuchar, son los números de contacto, recuerden que ahora, en estos días, pues ya, se aplicó una nueva ley, para la marcación local, ya es, bueno, como estamos en Oaxaca, y en la, y en el municipio, o en la región de Valles Centrales, pues tenemos una lada, que es 9, 51, es 9, 51, más el número local, que nos puedes repetir, Arturo, que a mí no se me ha quedado, es el 9, 51, más el 51, 5, 5, 5, 33, 94, 54, ok, ahí está amigos, pues, y además lo vamos a escribir también, ahorita aquí, vamos a dejarlo colgado, con este video, para que sea más fácil, pues, mira aquí Arturo, ya me ganó, bueno, y ya armó el arete, pues yo me voy a, le falta todavía, ah, le falta todavía, pero me voy a parar aquí a la cámara, para que vean, como queda, este, antes de ya, pues eso ya, terminado, terminado, la selección que hicimos, si ven amigos, después de esto, que es lo que le hace falta Arturo, y el colgajito, ah, ok, y el colgajito, y en toda la florecita, lleva otro paradito pequeño, y el colgajito, y el cebo y el colgajito, ahora si ya están terminados faltan los dos aquí en el matrote ahí llevan unos pequeñitos no tengo prisa solo porque no sé ya le van dos veces que digo que ya se terminaron pero todavía no se ha terminado esto se termina hasta que se termine amigos ahora ya temo preguntar ¿hemos terminado este proceso? sí, de ese lado ya bueno, al menos ya terminamos este y no es porque me quiera ir yo estoy muy feliz aquí y voy a quedarme todo el día pero como les estaba compartiendo que no sé exactamente hasta qué punto ya se considera concluido una obra, un trabajo por eso ya las dos o tres veces le había preguntado a Arturo pero me dice que ahora sí por fin, ya terminamos licenciado ya es la... bravo, ya terminamos así queda la pieza ya, ya ha terminado ok ya ha amado la piedra que eligió usted, el coral pues mira, a mí Arturo pues me dijo que yo eligiera de cinco colores elegí el color rojo-coral o la pieza es coral, coral rojo o es correcto decir rojo-coral es coral rojo y pues quedó hermosísimo amigos yo me los voy a poner para que vean me voy a quitar estos que traigo voy a poner estos aretitos para que ustedes vean y con este... chequen que realmente pues sí son unos aretes ciertos de verdad que creamos ahorita que yo lo acompañé, ¿no? como ustedes vieron realmente yo no hice nada más que estar hablando Arturo fue el que hizo toda la pieza y me voy a acercar a la cámara pues para presumirles estos amigos Cháven oye Arturo esta pieza tiene un nombre trebol trebol pues son unos aretes trebol muy bonitos pues ya concluimos el canal de joyería aquí en Antiguas Maravillas los invitamos a que visiten este taller Arturo amablemente pues ya compartió todos los datos de contacto del domicilio, teléfono redes sociales tienen ahí página de Facebook ¿cómo contactarlos? sí, en Facebook en Facebook ahí está alguien nos puede decir este, ¿cuáles son? Rubí en Facebook Antiguas Maravillas así como sin espacio así se busca en Facebook y ya puede ser nuestro padre ok, pues nos acaba de compartir Rubí que pues es hija de Arturo también es integrante de este taller que participa y está trabajando nos comenta que en redes sociales en Facebook los contactamos como Antiguas Maravillas así, facilito entonces si no es por el teléfono manden un mensaje por inbox o visiten el taller yo creo, ¿no? que sería también algo maravilloso y aquí pues pueden adquirir las piezas que ustedes quieran todas de preferencia cuando vengan traigan dinero ¿eh? ese es uno de los requisitos porque pues si no también amigos de visitar y visitar pues es bonito pero hay que consumir hay que consumir lo hecho a mano natural artesanal lo hecho en Oaxaca y lo hecho por Antiguas Maravillas pues Arturo muchísimas gracias algún mensaje que nos quieras compartir a nuestros nuestros seguidores a nuestro público pues motivarlos también a que sigan pues creando si tienen alguna idea algún sueño de emprender algo pues que no se desmotiven Arturo si nos compartes ahí a la cámara Arturo pues gracias licenciada por esta visita que nos hizo y gracias a Mesco Radio también por el apoyo que nos brinda siempre a los compañeros artesanos e invitar a todo el público que pueden visitar el taller acá donde lo recibimos con gusto van a ser bienvenidos le damos una pequeña demostración como que lo recibimos a ser ahorita y que si tienen un proyecto pues no dejen de de seguir adelante todo se puede realizar con el tiempo así trabajando con el esmero se llega a los metros de cielo así es y si nos da gusto de compartir ese momento con usted y cuantas veces quiera venir a que es su casa pues ahí están las puertas están abiertas para Mesco y para todos ustedes amigos nos estamos viendo en la próxima emisión nuevamente les repito y les pedimos como proyecto como plataforma de promover nuestro hashtag Oaxaca lo hace su gente porque toda la gente de Oaxaca pues es gente trabajadora maravillosa solidaria y sobre todo si ustedes nosotros no decidiéramos promover conservar difundir toda la maravilla que hay en nuestro estado pues quien lo haría tal vez si lo hacen personas de otros países de otros estados pero también depende de nosotros nosotros como como oaxaqueños como oaxaqueñas que es parte de nuestra identidad de nuestra cultura de nuestra tradición pues sumémonos a todas estas iniciativas y también la campaña de consumir local recuerden que vamos a estar saliendo a las calles a preguntar que tanto consumen de local que tanto visitan los mercados usan un textil hecho en Oaxaca por nuestras artesanas vamos a estar ahí presentes y un día de estos que tal y tocamos sus puertas por favor nos reciben esperemos que no nos avienten un bote de balde de agua ¿no? amigos pues nos estamos viendo hasta la próxima muchísimas gracias un saludo para todos